¿Qué significa la liebre en el ciclo zodiacal y cómo esto repercute en la cultura china? Bueno, muchas gracias María Clara por la invitación. Sí, efectivamente la liebre es un animal que ha estado presente en la cultura china desde hace milenios y que representa normalmente prosperidad, representa esperanza, representa belleza, bondad. Es un animal que se relaciona mucho a lo femenino y por eso, mientras que para los chinos es genial tener mujeres como niñas que nazcan en años de la liebre, no les parece tan chévere tener hombres que nazcan en el año de la liebre. En cualquier caso, la liebre es un animal que reciben con mucha esperanza, lo consideran un animal suave y que siempre va a traer buena fortuna. E incluso la liebre es un animal que honran todos los años en octubre en el festival de otoño porque creen que el conejo de Jade o la liebre de Jade vive en la luna y que siempre está como haciendo el elixir de la vida. Entonces es un animal presente año a año en la tradición china y obviamente el año de la liebre es muy bienvenido desde ese lugar. Se considera que es un año de esperanza y de luz. ¿Y qué diferencia hay entre la liebre y el tigre? Porque el año que se acaba era precisamente el de este animal. Hay una gran diferencia, ¿no? Mientras el tigre es un animal masculino, por decirlo de alguna manera, fuerte, sagaz, valiente y a pesar de que era de agua, haz de cuenta que el agua del tigre era como una torrente, un maremoto que iba muy, muy fuerte. En cambio, la liebre es femenina y suave y el agua de la liebre de este año es más como un manantial, es algo más tranquilo. Es decir, todo lo que el año pasado nos sobrepasó, este año va a ser más tranquilo, más calmado. La liebre es ágil para lograr, digamos, como buenas ideas y demás, pero a la vez es más tranquila en la forma como asume los retos. Mientras que el tigre era muy valiente, muy valeroso y muy rápido y eso a veces era un problema también. Lina, ¿y cómo funciona el calendario lunisolar de China y cuáles son sus diferencias respecto al calendario gregoriano que se utiliza en Occidente? Bueno, básicamente el calendario chino empezó a hacerse en la dinastía Sha hace 4.000 años y observaba más los ciclos de la luna que los ciclos del sol sin dejar de observar los ciclos del sol. La evolución de este calendario hizo que llegaran a lograr esa medida de 365 días para un año y de 24 horas para un día, más o menos 300 o 400 años antes de que el calendario gregoriano saliera adelante. Es un calendario entonces basado para explicar el año nuevo a partir de la observación de la luna. Si bien se mira el sol para ver lo que es un año, los rituales y la comprensión de cómo funcionan los ciclos de la vida y de la Tierra está dividida en 12 años y está basada básicamente en eso, en el ciclo lunar. Por eso cada año es distinto, o sea, la fecha no es la misma porque el año nuevo se celebra en la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, básicamente.